Esto es lo que pasa cuando dejas de buscarla. Hola mis mechoncitos, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Isa y el día de hoy quiero compartirte algunas cosas que suceden cuando dejas de buscar a esa chica. Así que presta mucha atención, pero antes de continuar no te me vayas sin antes suscribirte y picarle a la campanita porque te estoy compartiendo video todos los días con un altísimo valor y estoy segura que no te los querrás perder. Y ahora sí, comencemos. Probablemente alguna vez te ha pasado que te alejas de una chica cuando la sientes muy indiferente, cuando sientes que no tiene el mismo interés por ti y mágicamente cambia su actitud contigo. Pues bueno, esto ocurre precisamente con ese cambio que ella nota cuando decides alejarte. Porque esto tú lo percibes como una aceptación, resignación o como quieras verlo, decir ok hice mi intento pero esto no está funcionando, esta chica está totalmente indiferente conmigo, no se le nota, no demuestra ningún tipo de interés ni mucho menos, entonces creo que lo mejor es alejarme. Pero ella lo percibe de una manera totalmente distinta. Cuando tú comienzas a alejarte sin decirle absolutamente nada a esa chica, pasan muchas cosas por su cabeza y aquí te comparto algunas de ellas. Lo primero es que la vas a destantear por completo porque no vas a ver qué es lo que ocurre, entonces va a estar bastante confundida y esto para ti es algo positivo porque le lleva cierta ventaja. Te digo esto porque esto hará que le caiga el 20 o que reaccione de cierta manera. Si en realidad sí siente alguna atracción o interés por ti, entenderá que tiene que tomar acción para que tu actitud cambie nuevamente o de lo contrario te perderá. Una realidad que probablemente muchas mujeres no quieran aceptar es que todas disfrutamos de esa atención que recibimos por parte de ustedes y que nos hace sentir importantes y queridas. Y es por eso que cuando notamos un cambio en su actitud de que ya no nos prestan la misma atención, de que están indiferentes, que se están alejando de nosotras y demás, evidentemente lo notamos y por supuesto que lo sentimos. Por lo tanto, si tú comienzas a alejarte y le demuestras ese cambio en tu actitud, ya quedará recuperarlo de alguna manera. Ahora, en este punto tú tienes que tener bien claro y analizar qué es lo que quieres con esa chica realmente. Y normalmente tienes dos opciones. La primera es que la veas únicamente como amiga y la segunda es que tengas un interés romántico por ella. O sea que busques una relación, un noviazgo o un compromiso. Si tu respuesta es la segunda y realmente quieres algo más que una amistad con esa chica o con esa mujer y notas que ella no te está prestando la atención o no te está demostrando el interés que tú esperas de ella, de que también ella quiera un compromiso, algo más que su amistad, entonces es muy probable que necesites cambiar un poco tu estrategia o hacer las cosas diferentes. Esto es porque posiblemente ella no quiere entrar en otro tipo de compromiso porque tú ya le estás otorgando beneficios de novia cuando realmente no lo es. Entonces, esto... Ok. Entonces, ¿qué te hace pensar si ella ya está obteniendo esos beneficios de tu parte? Como por qué querría entrar en una relación o en un compromiso contigo. Y ojo, esta parte ocurre tanto en hombres como en mujeres. Y probablemente digas, Isa, entonces es negativo que yo me comporte atento con ella, que le demuestre mi interés y demás. No, evidentemente eso no es negativo de ninguna manera. El problema es que si tú ya le estás dando todo tu esfuerzo, tu dedicación, tu apoyo, cariño y demás, sin que esa persona se lo haya ganado, no lo va a valorar y lo único que le estarás demostrando es necesidad. Mientras tú te comportes de esta manera, brindándole absolutamente todo, sin querer retribuir con la misma atención o corresponder de la misma manera porque una vez más ya le estás brindando todo. Entonces, ella en el fondo siente que no tiene que esforzarse en nada porque ya obtiene todo lo que quiera de ti. Pero si las cosas cambian y dejas de darle todas esas atenciones, todos esos beneficios de los cuales gozaba y nota esa diferencia, entonces vas a decir, wow, ¿qué pasó aquí? ¿Y por qué ya no me está prestando la misma atención que antes? ¿Ya no obtengo los mismos beneficios que fue lo que ocurrió? Y entonces, ella es la que cambiará su actitud hacia ti, mostrándote más interés, mostrándote más interés, atención, etcétera, etcétera. Ojo, creo que estoy siendo muy clara en el ejemplo y diciéndote que si le das absolutamente todo y esa persona es más que evidente, que no te corresponde ni siquiera en un 10% de lo que tú haces por ella, entonces es cuando tienes que cambiar tu actitud y alejarte un poco porque entonces estarías adquiriendo un papel como de tapete, por así decirlo, y evidentemente no es el trato que esperas de esa persona. Esto no recomiendo que lo hagas si esa chica sí es atenta contigo, sí te demuestra interés y demás, pero probablemente no el que esperas, entonces ahí lo único que tienes que hacer es esperar y ser paciente porque las cosas se van dando con el tiempo. A lo que quiero llegar con esto es que no se vayan a los extremos, es importante tener esto claro y aplicarlo cuando realmente debemos, no cuando vemos lo que queremos ver. Y bueno, una vez que tú ya optaste por cambiar tu actitud, por portarte un poco más distante con ella y demás, ella evidentemente lo notará e intentará cambiar su actitud para obtener nuevamente tu atención. El problema con esto es que si tú le regresas esa atención de manera inmediata, en cuanto sientes su cambio hacia ti, muy probablemente ella regresará a la actitud que tenía antes y lo tomará como un estilo de manipulación o de chantaje, entonces ya no tendrá ningún efecto si vuelves a aplicar la misma estrategia de alejarte y portarte un poco más distante. Entonces, en esta parte lo que ocurrirá es que van a entrar en un juego, decir, ah, hoy ella se está portando así, pues yo también me voy a portar indiferente y viceversa. Y te puedo asegurar que esto a la larga es algo totalmente tedioso y nada agradable. Si llegaras a notar esto, entonces la decisión que tienes que tomar es alejarte en definitiva, porque entonces te demostraría que ella no tiene el mismo interés por ti y que simplemente está dejándose llevar por esa parte de su ego y de disfrutar toda la atención que le brindas, todo el cariño que recibe de ti, las atenciones y demás, pero verdaderamente no tiene el mismo interés que tú. Así que evidentemente eso no es algo positivo para ti y lo mejor es que te alejes. Pero si esta no es la situación y ella se da cuenta de que te estás alejando y le cae el 20 de que está haciendo las cosas mal, de que probablemente se está portando muy indiferente o de cierta manera ingrata, por decirlo de alguna manera, de que tú le brindas muchas atenciones, beneficios, apoyo y demás, ya pensará, ok, no me estoy portando a la altura y honestamente me está brindando muchas cosas como para yo tener esta actitud. Así que una vez más tratará de compensarlo cambiando su actitud, portándose un poco más receptiva, más amable, brindándote a lo mejor más apoyo y demás. Y si tiene ese interés por ti, que aunque no sea muy evidente lo tenga, también puede pasar por su cabeza que ya estás conociendo a otra persona, que estás perdiendo el interés por ella y que eso es lo que te está llevando a que te alejes. Así que esa incertidumbre le será sumamente incómoda y todo el tiempo le estará dando vueltas en su cabeza porque evidentemente no quiere perder esas atenciones y esos beneficios que le brindas. Y sin darse cuenta esto desarrollará de cierta manera un miedo o temor a perderte porque cada vez te siente más ausente. En esta situación, si ella sí tiene ese interés real por ti, muy probablemente se pondrá las pilas en querer que la relación vuelva a ser como antes y quizá ya no modifique su actitud, quizá entienda que tiene que comportarse a la altura porque eres una persona que le estás demostrando de manera genuina que ella te interesa y que tienes intenciones reales con ella. Si ocurre esto, evidentemente enhorabuena, realmente conseguiste el objetivo que era que le cayera el 20 y que se portara de manera más recíproca contigo. Pero regresando al ejemplo anterior donde ella realmente no tenga el mismo interés por ti, ahí mi recomendación para ti es que no te cierres en que ella es la única persona con la que quieres estar y que no puedes conseguir a nadie más que te llame de esa manera la atención, que te atraiga y demás porque no es verdad. Lo único que está ocurriendo es que tú estás cerrando tus posibilidades porque estás tan enfocado en esa persona que no logras ver otras opciones que muy probablemente sean mejores. Así que no te aferres a nada. Si las cosas no son posibles, si las cosas no están fluyendo con esa persona, suelta, deja que las cosas fluyan. Otra cosa que puede pasar es que le pase por la cabeza que te estás cansando de ella, que te estás aburriendo en brindarle toda esa atención que en el fondo no valora y te lo demuestra todos los días al no mostrarte esa reciprocidad. Pues bueno, aquí una vez más hay dos caminos. Te puede demostrar que le da exactamente lo mismo, que le quites tu atención o que te fijes en otra persona, que te aburras de ella y demás porque no tiene ese interés por ti o puede ocurrir lo contrario, que diga, ok, no, realmente no quiero que esto ocurra y necesito hacer algo para que las cosas regresen a ser como antes. Si es el caso de que ella sigue sin demostrarte que le interesas y le da exactamente igual, este es el caso en donde te debes de alegrar, de tomar la decisión de alejarte y de conocer a otras personas, de enfocarte en otros panoramas porque de lo contrario únicamente estarías perdiendo tu tiempo. Es importante que aprendas a identificar cuando una chica simplemente está engrandeciendo su ego con tus atenciones, con tu apoyo, tu cariño y demás a cuando esa persona sí tiene un interés real por ti y que aunque no te lo demuestre de la manera que te gustaría o que esperarías, lo tiene. Versus una persona que no siente absolutamente nada por ti y que simplemente le gusta que estés ahí para una vez más engrandecer su ego. Así que fíjate muy bien en las señales que te acabo de compartir y creo que es bastante sencillo. Si notas un cambio de actitud en ella, un cambio que sea duradero, no únicamente en cuanto sienta que le quitas esa atención y después regresa a ser la misma, no, ese tipo de cambio no. El tipo de cambio que perdure y que se note que se dio cuenta que le estaba regando y que necesitas ser un poquito más recíproca contigo y demás, eso te estará diciendo que ella también siente un interés por ti. De lo contrario, mejor suelta y enfócate en conocer a otras personas. Así que bueno, amores, aquí cierro este video esperando que lo hayas disfrutado tanto como yo. No dejes de comentarme en la parte de abajo qué opinas al respecto. ¿Te ha pasado? ¿Ya sabes identificarlo? ¿Agregarías algo o lo que tú quieras? ¿Sale? Yo los veo para el próximo video y les mando un beso enorme. Hasta la próxima, mis mechoncitos. Bye.